Aquí somos gente ruda, Billy. Recuérdalo. ¡Porque no me llames Billy! 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 No me llamo Billy, no me llamo Billy, me llamo igual que tú Vengo de ruta por los caminos, cruzando ríos, subiendo pino Vengo de ruta por los caminos, buscando montañas, buscando el destino Es una aventura, es un desafío, con Planeta Pesca yo pierdo el sentido Es una locura, es un escabío, con Planeta Pesca saltar al vacío